¡Suscríbete al canal! Vamos a dividir este tema en tres partes, la Anunciación, el Nacimiento y la Niñez de Jesús, para ver todo el proceso de cómo Jesús es este modelo de líder que debemos tenerlo nosotros presente. Por tanto, este video de hoy va a tratar acerca de la Anunciación a través de la Virgen María. ¿Cómo? ¿Cómo esta mujer de fe, con todas sus cualidades, es elegida desde antes de su nacimiento? Y a partir de ella, del nacimiento de su Hijo, cambia pues toda esta humanidad, ¿no? Sabemos que las cualidades de María son muchísimas. Podemos hablar desde su pureza, desde su humildad, desde su sencillez. Esta mujer que no pidió o no exigió a Dios alguna prueba. Simplemente aceptó los designios de Dios a través de su fe, ya que su fe era más grande. ¿Cuántos de nosotros aceptamos los designios de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos renegamos de lo que Dios nos da cada día? Y en esta etapa de la Anunciación, desde a partir, desde el sí de María, vamos a ver cómo el ángel Gabriel se le acerca y María responde, Soy yo la sierva de Jesús, hágase en mí tu voluntad. En el texto bíblico, Lucas 1, del 26 al 38, nos narra todo el proceso de enunciación de la Virgen María. Y ahí mismo, también habla que su prima Isabel, a pesar de su avanzada edad, iba a ser mamá. Veamos este corto vídeo acerca del resumen de este texto bíblico. Adelante, por favor. 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 ¡Gracias! 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 Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué te pareció el video? ¿Verdad? Es un resumen del pasaje bíblico Lucas 1, del 26 al 38. Asimismo, quiero decirte que quiero que te quede claro esta idea de que María María no necesitó pedir pruebas para concretar su fe. Rescatamos mucho la cualidad de ella por su obediencia. Rescatamos eso en ella. Quisiera que comentes con tus catequistas qué te pareció este video. ¿Qué opinas acerca de las cualidades de María? Asimismo, también quiero decirte que no solamente la anunciación de la llegada de Jesús es a través del ángel Gabriel, que estoy segura que lo sabes. También podemos ver desde el Antiguo Testamento, en donde los profetas, como Esaías, Miqueas, hablaban acerca o anunciaban acerca de la llegada del Mesías. Lo anunciaban como la llegada del Rey de Reyes, el Salvador, aquel que iba a sacar de la oscuridad al pueblo de Israel. Aquel que iba a venir a salvar a la humanidad. Y había mucha gente que creía en ello. Entonces, es muy importante que tú reconozcas esta parte y que entiendas cómo a través de María, si bien es cierto, se da la parte de la Anunciación, pero también desde el Antiguo Testamento. Estoy segura también que recuerdas la canción María la Elegida. Una entre todas fue la Elegida, Madre del Señor. Palabras que nos resumen, pues, todo lo que queremos decir el día de hoy. Muy bien, chicos. Después de haber comprendido la primera parte de nuestro tema, Una luz nace en la oscuridad, Sabemos que la primera parte es la Anunciación, a través de nuestra Virgen María que se da. Te dejo para que puedas realizar tu trabajo acerca de una flow en donde vamos a colocar las cualidades de nuestra Madre que hemos conversado el día de hoy. Y finalmente harás un compromiso y una oración. Te invito a compartirlos con tus demás catequistas. Te dejo. Muchísimas gracias. Chao.